Tu prima, tu tía, artista, abuela, la tuya, no, si tu abuela es artista, a ti mi abuela es artista, a ver y tu papá, mi papá es un gran artista, pero si él es un gran mago, ¿por qué? El día en que yo nací, mi papá hizo un gran acto de magia, de verdad, maje, ¿qué dice? Se desapareció el general y a la fecha nadie lo ha visto, juguemos a los parecidos, juguemos pues, díganme en qué se parece, la pegaloca al chofer, La pegaloca al chofer no se parece, si se parece, en que tú sabes que la pegaloca, la vez en cuando pega, y hay chofer, la vez en cuando se le pegan los cinco reales puertos, no te lo regresa el degenerado, mejor día mi imperio, se parece el huracán Nietzsche a la mujer de Nicaragua, no se parece, en que tú sabes que cuando el huracán Nietzsche pasa por el escaracuas, se lleva puente, casa, carro, buce, camiones, camioneta, Se llevó de todo un poco, y la mujer nicaragüense, vos sabes que cuando se relaja con el marido, se le lleva a la cama y se le visora el ni un día el ropero, la cocina en San Quedá, anda preso, los amparos, Mejor diga mi tanca, chiquita periódica.